le saca batazo por la zona del izquierdo la va buscando atrás huela pelota que va volando y a donde fue a parar que va este tiene que jugar no puede renunciar un colopero que tenga esa fuerza de todas maneras ya decíamos lo que valía ese honrón del octavo Cuba pone el juego 6 a 5 pero todavía no le alcanza impresionante el batazo que ha dado porque cayó me parece que fue detrás del muro ese que hay kilométrico enorme no sé cuál es la vuelta que le van a dar para allá, para acá pero este tiene que jugar no puede renunciar a un pelotero espero que tenga en primer lugar que esté en la forma en la que esté un pelotero que la gente se lo a dar